Maestro está pidiendo cambalache Como usted se lo ha homenajeado, se manda Gracias, gracias, gracias Mi compañero va a hacer un... Va a buscar un arreglo Yo me lo sé, pero mi compañero va a... Es tan buen pianista que me va a seguir la pista con el cambalache Todo por usted, Marcio Que el mundo fue y será un amor que en día ya lo sé En el 506 y en el 2000 también Que siempre ha habido chorros, maquialeros y estafas Con efectos y alargados valores y bubler Pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente Ya no hay quien lo niegue Y vivo el reo al caos en un merengue Y en un mismo lobo Todos manoseados Y hoy resulta que es lo mismo Ser derecho a quien traidor Ignorante, sabio, chorro Generoso es a favor Todo es igual Nada es mejor Lo mismo turno que un gran profesor No hay aplastados que va a haber Ni escalafor Los titulares no salen igual Da lo mismo el que la bola Noche y día como un buey El que vive de la mina Que el que roba Que el que mata No está fuera de la ley Pero que falta de respeto Que atropello a la pasión Cualquiera es un señor Cualquiera es un ladrón Mezclado con Stravinsky Vado Cosco y la unión Don Chicho y Napoleón Caldera y San Martín Igual que en la Virgen Y respetuosa de los campanaches Se ha mezclado la mitad Y en vida punza de sin remache Ven llorar la Biblia Contra un calco Siglo XX, campanache El que no llora no más Y el que no va a presumir Dale no más Dale que más Que haya en el horno Los lagos a encontrar No pienses más Séntate a un lado Que a nadie importa Que naciste honrao Si uno vive en el cielo Si uno vive en la impostura Y otro roba en su ambición Da lo mismo que sea cura Bolchones, rey de bajos Caladura o polizón ¡Bravo! 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 ¡Bravo!